No hay nada como tu hogar recién pintado, hasta que lo inevitable sucede. Esa marca, esa raya y esa mancha te obligarían a repintar. Pero gracias a la formulación 100% acrílica de Bare Premium Plus, obtendrás un acabado resistente a rayaduras y totalmente lavable, como si estuviese recién pintado. Con Bare Premium Plus disfruta tu hogar siempre como el primer día. Gracias por ver el video.